PIDE RADIO Son las 8 de la mañana Valladolid 99.9 ¿Qué tal? Saludos, buenos días. 8 en punto de la mañana de esta jornada de lunes, día 14 de octubre. Yo soy Diego Rivera, Ángel de Jesús, atiende el control técnico en una mañana en la que tenemos muchos asuntos que contarles. Antes, como siempre, en primer lugar vamos a repasar las noticias más destacadas que nos ha dejado este fin de semana con Alberto Sánchez Casado. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Diego. Un fin de semana marcado por un festivo que se ha camuflado un poco con el sabor habitual de un sábado, pero a diferencia de otros fines de semana, este sábado se celebró el Día Nacional de la Hispanidad que estuvo marcado por varios actos también en nuestra provincia. En Valladolid capital, cientos de personas acudieron a la Feria de Valladolid para celebrar los actos de la Guardia Civil con motivo del Día de la Hispanidad y en honor a su patrona, la Virgen del Pilar. En este marco, Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, presentó la ceremonia y felicitó a la Guardia Civil por su compromiso, su dedicación y su defensa de los valores constitucionales de la libertad y seguridad. Y desde la ciudad de Valladolid queremos felicitar a la Guardia Civil por su compromiso, por su dedicación, por su defensa de los valores constitucionales de nuestra libertad y de nuestra seguridad. Decía el coronel que son 180 años los que le contempla al cuerpo y larga vida a la Guardia Civil y que sigamos celebrando a todos los españoles este gran día de unión y, entre otras cosas, de compromiso en el bienestar y en el desarrollo social y económico de todos nosotros. Como digo, feliz día para la Guardia Civil. Por su parte, Jacinto Canales, el subdelegado del Gobierno, aseveró que la Guardia Civil es un pilar fundamental en la defensa del Estado de Derecho, en la protección de las libertades y en la garantía de la seguridad de toda la ciudadanía. Además, habló del apoyo que el Gobierno está dando día tras día al cuerpo. Que por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General se han llevado a cabo procesos extraordinarios de asignación de esas plazas. Que es verdad que en algunas provincias es de difícil cobertura y aquí, como se apoya a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no solo es con palabras, lo más importante son los hechos. Y es con medios, con medios humanos y con medios materiales. Y yo creo que en ese aspecto, en este momento, podemos decir que tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, en este caso, en un día tan importante para la Guardia Civil, número de Guardias Civiles prácticamente completo en todas las comandancias. Y también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, reivindicó los principios de la igualdad y la solidaridad entre las personas de todos los territorios y destacó a su vez el papel clave que, a su juicio, ha desempeñado la comunidad en la construcción de España. Castilla y León es cuna de nuestra historia común. Por ello, quiero reivindicar el papel clave que nuestra comunidad ha desempeñado en la construcción de España. También nuestra determinación para seguir labrando el futuro, porque lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Por ello, desde Castilla y León reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la unidad, con la Constitución y con el bienestar de todos los españoles. Aparte de este acto institucional celebrado en la Feria de Valladolid, también se desarrollaron diferentes propuestas culturales para celebrar la festividad nacional. Estas actividades, que fueron trasladadas a la Cúpula del Milenio y a la Casa Zorrilla, debido a la previsión meteorológica, se desarrollaron a lo largo del día. Por la tarde, distintas comunidades hispanas de la ciudad desfilaron con sus banderas un momento previo a la cita con diferentes agrupaciones musicales de la ciudad. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid considera que el equipo de gobierno, formado por PBIVOX, está cometiendo un doble error al destruir el carril bici del Paseo de Isabel la Católica y habilitar otro por el Espacio Verde de las Moreras. Esta intervención tendrá, a un coste de un millón de euros, una cifra que los socialistas consideran un gasto innecesario y un despilfarro. A falta de tres meses para finalizar el año, el contador de usuarios registra más de 425.000 pasos de ciclistas y usuarios de patinetes, un dato que, a su juicio, revela la utilidad de esta infraestructura y el avance que ha experimentado la ciudad de Valladolid en movilidad sostenible. Luis Vélez, concejal del Grupo Municipal Socialista. A pesar de lo que diga Carnero, este es el carril bici más utilizado de la ciudad, el del Paseo Isabel la Católica, el carril bici que quieren destruir. Este año 2024 ha tenido más de 400.000 ciclistas, más de un millón desde que se puso el contador de bicis en el cruce con el puente de Poniente. Es un despropósito la obra que están ejecutando en el Paseo de las Moreras, van a destrozar también parte del Jardín Histórico de la Rosaleda por una cabezonería del alcalde. Aubasa logra en septiembre el récord de viajeros de los últimos 10 años. Con algo más de 2 millones y medio de usuarios, lo que supone un 12,5% más que en el mismo mes de 2023. El pasado mes anota cifras de récord. A lo largo del año ya han viajado 20,75 millones de personas, 2 millones más que en el anterior ejercicio, según han informado desde el Ayuntamiento de Valladolid. La media de utilización al día en días laborables ha situado en septiembre en 98.945 personas, lo que supone un 15% más que el año pasado. La Asociación de Usuarios AVE de Valladolid ha renovado su junta directiva en una asamblea extraordinaria, reunión que también ha servido como plataforma para discutir logros, desafíos y estrategias futuras que fortalezcan el papel de la van como un pilar clave en la movilidad y el crecimiento de la región. Entre los temas claves abordados se incluyeron la confianza en la renovación de las medidas de apoyo al transporte pese a la anunciada desaparición de los bonos gratuitos de media distancia y 50% en los bonos a van. En concreto, pidieron que éstas sean sustituidas por un sistema análogo, pues a su juicio, nunca antes ninguna medida había funcionado contra la despoblación a un coste tan ínfimo. También abordaron la necesidad de incorporar más trenes debido a la alta demanda cada día. CESIF reclama una revisión del Plan Integral contra la Violencia en el ámbito de la sanidad tras la agresión a dos enfermeras en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid el pasado 2 de octubre. Desde el sindicato consideran que esta es la prueba de que la Junta debe tomar más medidas de protección para los trabajadores de SACIL, ya que las medidas existentes mantienen son insuficientes. Hay que reforzar e incrementar las plantillas para normalizar y mejorar la asistencia, facilitando así la reducción de listas de espera, suprimiendo burocracia y favoreciendo un mejor clima en los centros entre profesionales, pacientes y acompañantes. En 2023, Valladolid sumó el 25% de los incidentes violentos contra profesionales sanitarios de toda la comunidad, con 195, freta en total de 775. El sindicato de estudiantes se reunirá a partir de las 9 de la mañana con el secretario de Estado de Educación para abordar la incertidumbre generada por no conocer aún los modelos de examen de la nueva prueba de acceso a la universidad. Esta reunión llega después de que el viernes se concentrasen en las puertas de la Consejería de Educación decenas de estudiantes baisoletanos para protestar por la implantación de una convocatoria de acceso de la que se desconocen todavía los modelos de examen o la mecánica de las pruebas. Abrimos el capítulo de sucesos. Un hombre de unos 50 años resultó herido este sábado al salirse de la vía a su turismo a la altura de Cojeces del Monte. El servicio de emergencia solicitó un helicóptero medicalizado para este hombre que fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid tras el accidente ocurrido a las 12 del mediodía del sábado. Otro hombre, en este caso de 74 años, resultó ayer herido al explotar una bombona en una bodega de la Calle Alta en Castro Verde de Cerrato. El suceso se registró minutos antes de las 10 y media de la mañana según fuentes del servicio de emergencias. El personal sanitario atendió a esta persona de 74 años y la trasladó en helicóptero medicalizado al Hospital de La Paz en Madrid. Agentes de la Policía Nacional consiguieron evitar, mediante el uso de un inmovilizador eléctrico, que un hombre se autolesionara. Los hechos tuvieron lugar el pasado 4 de octubre, cuando se inició el operativo, tras una llamada del 091 con aviso de la presencia de un hombre atrincherado en su domicilio. Los agentes observaron que el varón portaba un cuchillo de grandes dimensiones e hicieron uso del inmovilizador para neutralizar la situación. Finalmente, el hombre no presentó lesión alguna y se dirigió por su propio pie a la ambulancia para el traslado al Hospital Río Ortega. La audiencia de Valladolid celebra hoy lunes el juicio contra un hombre heredero de un nonagenario por quedarse con 140.000 euros de las cuentas de los otros tres legatarios. Este hombre en 2018 fue una de las cuatro personas beneficiadas por el testamento de un nonagenario y que, aprovechando su condición de tutor legal del anciano, presuntamente extrajo de las cuentas el total del dinero que había para repartir. La Fiscalía de Valladolid solicita para el encausado tres años y medio de cárcel y que, junto a su esposa, indemniza a los perjudicados. La Feria de Valladolid acogerá, a partir de este próximo jueves, un macrojuicio que sentará en el banquillo a 63 personas acusadas de estafas bancarias y que habrían llegado a estafar un total de 800.000 euros. Los hechos se cometieron entre 2014 y 2016 cuando los acusados, mediante la aportación de documentos falsificados, lograron créditos principalmente para la adquisición de vehículos de segunda mano que luego no devolvieron. El Ministerio Fiscal reclama para los encausados un conjunto de penas que suman más de 540 años de cárcel e indemnizaciones de 780.000 euros en beneficio de las entidades bancarias perjudicadas. El Ayuntamiento de San Sebastián ha colocado este sábado una placa en memoria del Teniente Coronel del Ejército Lorenzo Motos, asesinado por ETA en 1980. Lorenzo Motos Rodríguez, de 61 años, sin natural de Valladolid, era Teniente Coronel del Ejército y padre de siete hijos. El 13 de octubre de 1980, por la mañana, Motos se dirigía en su vehículo desde su domicilio a su lugar de trabajo en el cuartel de Loyola cuando, tras detenerse en un semáforo en rojo, tres individuos le tirotearon desde la acera con lindante causándole la muerte. Abrimos página cultural. A tan solo un año de su 70 cumpleaños, Seminzi ofrecerá, del 18 al 26 de octubre, una edición que transitará por una amplia panorámica del cine de autor de referencia nacional e internacional a través de la selección de más de 200 títulos entre largometrajes y cortometrajes que establecerán un diálogo entre las distintas secciones dentro y fuera de la competición. El director del festival, José Luis Cienfuegos, ha destacado lo ambicioso de este programa que se extenderá durante nueve días una jornada más que ediciones anteriores. Ofreceremos durante nueve días una amplia panorámica del cine de autor de referencia y sobre todo transmitiremos la imagen de un festival fuertemente comisariado, programado, ambicioso, por supuesto, pero también conciliador, optimista y que llama al diálogo y a la esperanza en el cine y a los espectadores. Cerca de 800 personas participaron ayer en la séptima edición de la Caminata Popular a favor de la Fundación Banco de Alimentos. En esta edición, el equipo de balomano de la ciudad, el Recoletas Atlético Valladolid, ha sido el padrino de la caminata con salida y llegada en la zona baja del Parque Municipal del Cerro de las Contiendas, cerca de las pistas de pádel. El recorrido realizado abarca unos cinco kilómetros y discurrió íntegramente dentro de las instalaciones del Parque Municipal en una prueba solidaria de carácter lúdico y no competitivo abierta a la participación de todas aquellas personas, colegios, familias y entidades que han querido sumarse a la colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid. El alcalde, Jesús Julio Carnero, también participó en esta caminata. Ayudando siempre el Banco de Alimentos a los más necesitados y desde las instituciones, en este caso desde el Ayuntamiento de Valladolid, estando con el Banco de Alimentos en esa labor tan importante, tan fundamental, tan llena de compromiso y solidaridad como es precisamente toda la actividad que lleva a cabo el Banco de Alimentos en la ciudad de Valladolid. Animar a su presidente, a Jesús Mediavilla y a todos los responsables a seguir en este trabajo tan importante como digo, a favor de la inclusión social en nuestra ciudad. El próximo miércoles, Día Mundial de la Parada Cardíaca, la Plaza Zorrilla de Valladolid acogerá una carpa de divulgación y formación sobre reanimación cardiopulmonar. Los asistentes podrán conocer y practicar maniobras de reanimación y soporte vital con el objetivo de convertirse en los primeros intervinientes a la hora de actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia en situaciones que se precise. La iniciativa permanecerá abierta en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y las personas que participen en esta acción de educación cívica en emergencias recibirán formación sobre reanimación cardiopulmonar y maniobras accesibles para la población en general. Cada año en España se producen unos 25.000 episodios de parada cardiorespiratoria fuera del ámbito hospitalario, un problema de salud pública de primera magnitud en el que la supervivencia de quien lo sufre depende en gran medida de las personas que atienden al paciente en un primer momento. La Universidad Europea Miguel de Cervantes en colaboración con la Fundación de Castilla y León celebrará este jueves en el Museo Nacional de Escultura una jornada de reflexión sobre el debate en torno a los derechos humanos que se desarrolló en la controversia de Valladolid que tuvo lugar entre 1550 y 1551. El evento arrancará a las 5 de la tarde en la capilla del Museo Nacional de Escultura el mismo escenario donde hace 474 años se debatió la legitimidad de la conquista y el trato hacia los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. En aquella histórica junta liderada por figuras como el defensor de los derechos de los indígenas Bartolomé de las Casas su opositor Ginés de Sepúlveda y el moderador Domingo de Soto se discutieron cuestiones clave que marcaron el inicio del reconocimiento de la dignidad plena de los pueblos sometidos. La jornada reunirá expertos para debatir en torno a aquella histórica controversia considerada una de las primeras manifestaciones de lo que hoy se entiende como los derechos humanos. La vigésimo quinta Feria de Boda de Valladolid homenajeará este año el 555 aniversario de la boda de los Reyes Católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón el próximo 19 de octubre en la Feria de Valladolid. Esta unión que tuvo lugar el 19 de octubre de 1469 en Valladolid fue un acontecimiento histórico crucial para la unificación de los reinos de Castilla y Aragón que marcó el inicio de lo que más tarde se convertiría en el Reino de España. Se trata de un evento que incluirá actividades especiales exhibiciones o charlas que resaltarán la importancia de esta unión en la historia de España además de las tradicionales exposiciones de moda nucial catering, decoración y otros servicios relacionados con las bodas. Esta noche se emitirá en Televisión Española la repesca de Masterchef Celebrity que está grabada en Valladolid hace unos meses. La ciudad alberga cada año el concurso nacional de pinchos y tapas que en esta edición celebra su vigésimo aniversario y así se reflejará en la prueba de exteriores que se realizó en la Plaza Mayor de Valladolid. Durante la emisión se mostrará la ciudad como Valladolid histórica, rica en patrimonio y cultura y un referente a nivel gastronómico. Pues estas son algunas de las noticias destacadas enseguida ampliamos con la información deportiva muchas gracias Alberto y también ampliamos por supuesto con la información del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología tiene todos los datos Javier Andrés Javier ¿qué tal? Buenos días Buenos días hoy en la provincia de Valladolid tendremos cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones a últimas horas quedarán algunos intervalos de nubes las temperaturas se mantienen sin cambios se espera hoy una máxima de 24 grados en Valladolid Medina del Campo y Tordesillas el viento por último será del nordeste o de dirección variable flojo en general es una información de la Agencia Estatal de Meteorología muchas gracias Javier en cuanto al tráfico a esta hora de la mañana en la red provincial de carreteras hay obras en diferentes puntos por ejemplo Nacional 122 en el cruce entre Padilla de Duero y Quintanilla de Arriba a 601 entre el Pinar de Antequera y Herrera de Duero y también a la altura de la Cisterniga entre este municipio y el término municipal de Valladolid corte total de la VA30 en arroyo de la encomienda donde también hay obras en el tramo de la A62 obras en la Nacional 601 entre Laguna de Duero y Boecillo en la A6 en Villanueva de los Caballeros y el corte total de la VP 5.501 entre Villanubla y Bamba además en lo que respecta a Valladolid Capital dos nuevos cortes importantes además a partir de hoy hasta el próximo 5 de diciembre va a estar cortado de manera parcial el carril derecho de circulación de la avenida de Salamanca en dirección al Puente Mayor entre las calles Mariano García Abril y el edificio Duque de Lerma debido a los trabajos en la ejecución de la red de calor sostenible y desde hoy y hasta el próximo 22 de noviembre va a estar cortado un carril en la calle Gondomar entre la calle Chancillería y la calle Empecinado debido a la renovación de la red de abastecimiento Son las 8 y 19 minutos de la mañana vamos a hacer una pausa y empezamos a repasar ya lo que ha sido el fin de semana deportivo para los equipos vallesoletanos Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu SNF El 27 de octubre tienes la cita más importante Valladolid en marcha contra el cáncer inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6 con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares te esperamos organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid te he dicho que no deja eso estás todo el día igual al final te lo voy a quitar ya está bien dámelo prohibir no es la solución los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología descubre cómo acompañarles en FAD.es este otoño encuentra un lugar donde sentir la naturaleza contemplar la historia y saborear la tradición Junta de Castilla y León ¿Qué significa el rosa? Por sí mismo es solo un color pero con tu ayuda se convierte en investigación y apoyo para muchas personas con cáncer de mama colabora con la Asociación Española contra el Cáncer en dona.contralcancer.es o enviando un bizum con el código 11244 porque contigo el rosa es más que un color vive Valladolid vive Valladolid con Diego Rivera vive el deporte vive el deporte con Caja Rural de Zamora gente como tú 8 y 21 minutos de la mañana vamos a repasar el polideportivo antes de hablar del Real Valladolid club de fútbol que no ha tenido jornada durante este fin de semana aunque sí jugó amistoso a finales de la pasada semana que también está preparando ya el partido del viernes en Méndiz o Roza pero lo dicho vamos a hablar de por ejemplo cronológicamente lo primero que sucedió en el fin de semana deportivo Vallisoletano la derrota por decirlo suavemente porque fue mucho más que una derrota del UMC Real Valladolid de baloncesto paliza tremenda la que se llevó el equipo de Lolo en Cinas que cayó derrotado por 62 a 96 frente a Fuenlabrada desde el primer momento además desde el primer cuarto se vio claramente superado el equipo Vallisoletano ya se marchó al término de ese primer acto 10 puntos abajo y la renta no paró de crecer en todos y cada uno de los cuartos hasta llegar a esta renta ya decimos de 34 puntos en casa en Pisuerga algo inconcebible desde luego para un equipo que había dejado buenas sensaciones en la pretemporada en ese primer partido de liga pero que desde luego ahora mismo se está cayendo de una manera tremenda y está dando unas sensaciones muy malas con la derrota en Zamora la semana pasada y con lo de este fin de semana en casa frente a Fuenlabrada poquito que destacar la verdad es que sí quizás los 15 puntos de Wilson eso no es lo único destacable con 7 rebotes el resto muy 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 por debajo de lo esperado con unos porcentajes otra vez pésimos del equipo de Lolo Encinas que ni defendió ni supo atacar ni en ningún momento estuvo en partido ante esta circunstancia el entrenador solo podía hacer una cosa al salir a rueda de prensa pedir perdón solo puedo pedir perdón en nombre de yo y todo el equipo porque no podemos ver esta imagen no podemos pedir nada ni a la gente ni nada esto no esto es un escudo por encima de todo que es el Real Valladolid y esto no es digno de de un equipo baloncesto y del escudo y de esta ciudad y de este club no podemos pedir nada el equipo tiene que entender esto que si no metes canastas lo que hay que hacer por lo menos es luchar y defender porque estamos defendiendo a a una camiseta y a una gente y es lo que más me jode de hoy que sí que hemos hecho muchos tiros que sí que no hemos metido canastas pero esto no esto no es un un equipo que represente una institución como esta y decía Dolencinas que esto no es dar a la gente a la afición vallisoletana absolutamente nada en caso así es duro intentar buscar jugadores es duro pedir disculpas a la gente que ha venido así es de luego vendrá poca gente cuando dije que lo que tenemos que es dar a la gente para que venga esto no es dar a la gente nada lo primero que tenemos es nosotros ponernos para que la gente pueda animarnos y bastante agradecer que no he ido un pito en todo el partido que es lo que he dicho al grupo ahora le puedes dar la gracia a esta gente que ha venido aquí a veros y nadie os ha pitado solo puedo dar las gracias por eso diferencias entre plantillas ahora mismo parece la de Valladolid una plantilla no desde luego llamada estará en parte alta de la tabla al menos por lo mostrado hasta ahora fue en la brada todo lo contrario sobre ello reflexionaba también el técnico hay de esos seis equipos algunos que lo pueden pelear con equipos de abajo ACB lo hablaba antes del partido hay aquí este año equipos que pueden pegar pero es que da igual es que no vengo aquí a pisuerga a que vengan los seis grandes y bueno a ver si perdemos de 15-20 que majos somos que bien que no que no que aquí tenemos que intentar ganar y si no me tomas eso en la cabeza pues nos pasa lo de hoy da igual hemos fallado tiros que parece que no sabemos jugar con cesto esto va a decir pero estos tíos entrenan estos chavales entrenan es una mierda lo que hemos hecho hay diferencia claro pero tú tienes que intentar hacer algo para para has visto que íbamos 22 abajo hemos metido un 4-0 y la gente se nos ha puesto a aplaudir aquí si vas igualado y te pegas te van a apretar otro tipo se puede poner nervioso pero hay que está en el partido y si te frustras porque el primer día que juego aquí en casa estoy jugando mal pues entonces tío tu cabeza no va a valer para esta liga aquí hay que dejarse una vez de palabrotas si no se me escapa y me ponéis a caldo por ahí aquí hay que dejarse todo aunque falles pero hay que tener un poco de responsabilidad y de orgullo de tío que va a meter el Real Valladolid y aquí me tengo que dejar la vida y en eso hemos fallado un equipo que ha pegado un bajón tremendo en apenas 15 días una pretemporada que había despertado cierta ilusión ese debut en la cancha de Alicante con Victoria se le preguntaba por ello a Don Cinas mira lo fácil es decir que falta un jugador de todo lo que has dicho hay un jugador que no está es que eso no vale es que si somos porque dependemos de un jugador somos una mierda porque hicimos un equipo para ser un equipo entonces ya está pero no puede ser esto de y sabes que pasa que nos estamos frustrando muy rápido no metemos joder que me pasa que no meto que pasa que nosotros nos hemos jugado pasándonos el balón y ahora jugamos y llegamos y tiramos que queremos hacer de más cosas que no hacíamos y se nos ha ido nuestra identidad y un poco en 15 días si estos son los mismos chicos y como dices tú yo los he visto en vez de pegarse con San Pablo los he visto aquí con Palencia jugar y no puede ser no pasa nada aquí no dependemos de un tío aquí que juega en equipo y no puede ser que bajo los brazos porque he fallado miro con mala cara porque joder es que que ha hecho el otro el otro no yo 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 primero y luego el otro es que lo hablamos en el descanso es que nadie en el descanso más fácil es que vuelves del descanso y aquí la mitad el palión se ha pirado se lo he dicho yo ahora hay gente sin haber pirado y se quedan animados tíos coño dejaos la vida hasta el punto 40 aunque perdamos de 25 tíos pero un balón ahí tirado si falláis una bandeja otra canastas sin bonus joder que ese no es lo que entienden lo que os decía antes que estos chicos no nos valen y que esto hay que pegarse le vemos enfadado desde luego a Lolo Encinas tras el partido y también con una cierta preocupación pero dentro de esa preocupación general así respondía a la pregunta de qué es lo que más le preocupa si sobre todo lo que me preocupa es que el equipo porque no meta deje de defender porque coño nosotros en pre temporada ha habido días que no hemos metido y nos hemos dejado la vida pero ahora de repente parece que es que aquí no vale porque salga la estadística de la FED que es que me me da igual no puede ser que porque no meta no defienda y baja la cabeza yo he visto a gente bajar la cabeza pero qué coño bajamos la cabeza aquí aquí trabajas juegas y haces lo mejor pero inténtalo cada vez no ves que como no he metido es que estaba solo oye pero si sigues en el campo la culpa es mía que el entrenador ese te lo te cambia ¿no? coño pues déjate la vida atrás que si te desinsigo en el campo aunque falles no es tu problema juegas lo que te gusta tira y el entrenador el tonto el entrenador no te cambia coño pues ponte a defender tío y eso no podemos no podemos perderlo ahí está lo primero es esta mente no me gusta eso porque venimos de Zamora meter 91 el culo y hoy no sé 94 no sé cuánto hemos perdido la verdad 90 y pico no puede ser hombre porque luego llegamos aquí yo les he visto a estos chicos de lunes a viernes tener que parar alguno porque me ha hecho daño tener un golpe de otro joder y hoy no y vamos dos días y eso no puede ser y la última reflexión de Lolo Encinas ¿cómo se levanta un vestuario ahora mismo abatido después de una derrota como esta? vengo de ahí y es muy fastidiado y el primero que está muy jodido soy yo vamos a ver si pasamos el domingo y el lunes cogemos y vemos de otra forma lo pensamos un poco frío porque ahora en Caliente te diría tantas burradas que es mejor esperar un poco que pase porque si ahora digo que estos chavales ¿cómo explicarlo? porque yo hace 15 días he visto a este equipo pelear y veo como ha entrenado cada día y tal es que sabes que pasa que me jode mucho que yo ahora cuento esto y me van a venir típicos de este de que coño va porque esta imagen es lamentable el entrenador y los jugadores entonces yo sé que este equipo va a entrenar y que ahora están muy jodidos pues pensaremos algo para levantar pues jugamos el viernes en Tizona y este equipo que he visto jugar hace poco en pretemporada pelear defender bien este escuro aquí podemos perder contra equipados como estos pero así no así no esto es jugar con nuestro trabajo y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo desde luego que así no se puede perder con la pésima imagen que dio el equipo como escuchábamos ahora Lolo Encinas ante Tizona Burgos va a ser el próximo partido un Tizona que viene de ganar en casa ni más ni menos que a estudiantes este fin de semana 94-91 y que va a ser el rival a las 9 menos cuarto de este viernes del UMC Real Valladolid de baloncesto mejores noticias en el mundo del rugby tan buenas como que hay que hablar de dos victorias se vengó el Brac quesos entre pinares de Recoletas Burgos Caja Rural en el partido de liga después de haber perdido la Supercopa de España hace un par de semanas 23-25 ganó el equipo de Diego Merino en un final de partido otra vez de infarto con un ensayo y transformación a falta de nada cuatro minutos para el final tremendo buen encuentro el que se vivió en Burgos así lo vio el entrenador visitante Diego Merino otro partido entre el Brac y Burgos disputado intenso que se decide en los minutos finales y bueno parece ser que es la tónica general de estos partidos finales de infarto y bueno vienen contentos con la victoria seguimos sumando contentos con la mejora de imagen respecto a la Supercopa nos hubiese gustado un poquito más creo que el partido de El Salvador nuestra imagen fue mucho mejor y nada ya pensando en Nordicia y cerrar este primer mes de competición si podemos con tres victorias que creo que es importante por cómo veníamos y por cómo hemos trabajado por ahora dos de dos para el Brac que está en parte alta de la tabla junto a Alcobendas y Samboyana los tres únicos equipos que han ganado estos dos primeros partidos la primera victoria de la temporada la consiguió también El Salvador que ganó en Pepe Rojo por 28 a 22 al Ciencias de Sevilla escuchamos a su entrenadora Álvaro Gorostiza creo que el nivel de los contactos del partido ha sido bastante alto y hemos sabido estar a la altura tanto en ataque como en defensa una muy buena primera parte donde hemos aprovechado todas nuestras oportunidades y una segunda parte donde nos ha costado mucho arrancar muchos golpes de castigo y eso hacía que el equipo contrario puntuase y no hemos sabido salir Bueno pues los dos equipos que ganaron Samboyana El Salvador Brak Ordicia los partidos de la próxima jornada en la matinal del domingo y vamos a cerrar el polideportivo con Balonmano también con buenas noticias gran victoria ayer del Atlético Valladolid Recoletas en Huerta del Rey consiguieron los chicos de David Pisonero vencer a Benidor 27 a 24 en un partido realmente duro con una primera parte en la que prácticamente en todo momento iba a remol que el equipo Vallisoletano exceptuando el tramo inicial del mismo pero una gran salida en la segunda parte apoyados también en un grandísimo papel de Gerard Fornes en portería hicieron que el equipo Vallisoletano sumara una victoria que veía así David Pisonero Muy feliz por la victoria una victoria muy complicada muy difícil y que yo creo que uno de los argentines que hace una victoria pico y pala esto es así hemos tenido que pelear muchísimo en el barro todo el partido para poder sacarlo adelante porque ellos son un equipo con mucha calidad que te juegan muy cerca con gente que tiene mucho talento en el último pase y eso hemos visto al final nos ha costado mucho mucho en la primera parte de tener a Nacho en las acciones defensivas es verdad que ha jugado muy tranquilo pero bueno luego la salida yo creo que hemos visto un partido totalmente distinto el 5-1 ha empezado a ganar mucha profundidad ha ralentizado perdón ha acelerado mucho más los ataques y después ya esa profundidad del 6-0 yo creo que es donde hemos cogido un poco ya más la dinámica hemos recibido lanzamientos muy distintos en los que ya hemos podido colaborar mucho con Gerard en la segunda parte yo creo que desde esto le sumamos un poquito que hemos empezado a correr iguales sencillos transición y que ofensivamente ha sido un partido muy ordenado muy ordenado muy trabajado seguramente no desde la excelencia pero sí mucho desde la coherencia han sido un partido en el que hemos tenido que trabajar tácticamente mucho y muy bien y muy contento porque decía David Pisionero que habían aportado absolutamente todos sus jugadores estoy muy contento por una razón que no soy capaz de recordar ahora a uno de mis jugadores que no haya hecho un buen partido en los X minutos que ha jugado o sea y creo que este es yo creo que esto es el gran talento de este equipo es muy válido esto para nosotros es muy importante que los 16 jugadores hagan colaboren estén sepan cuál es su función y da igual quién sea el brillo y esto es lo más yo creo que lo más destacado del Podemos tal del equipo se le preguntaba a Pisionero también por un desenlace muy diferente al de la jornada inaugural donde iba ganando cómodamente el equipo en la segunda parte y se acabó dejando un punto esto no pasó afortunadamente ayer hablaba de madurez en ese aspecto David Pisonero claro es que atar los partidos de casa es tan importante porque estamos viendo la liga es que los puntos no los tienes asegurados en ningún sitio nadie por lo cual si eres capaz de reconducir todos los partidos de casa tienes un camino hecho muy importante es cierto que el equipo tiene otra cara aquí seguramente hoy nos ha costado un poquito al principio un poquito de ansiedad porque no ha habido en ningún momento baja de brazos yo creo que ha sido más duda por ansiedad al principio pero en el momento que ha habido rodaje en casa público nuestro ambiente yo creo que ahí hemos ido con viento a favor y esto es un poco lo que comentas lo tenemos que aprovechar los partidos en casa hablaba en este caso David Pisonero no de lo que comentábamos sino de la importancia de atar los partidos en Huerta del Rey donde tiene que cimentar desde luego la temporada del equipo Vallisoletano y por último escuchamos a David Pisonero hablar de uno de los grandes protagonistas como decíamos gran partido de alguien que por ahora no había tenido apenas protagonismo el portero suplente Gerard Forms bendito bendito problema no falte sí porque es cierto que y cuando he dicho ahora estoy muy contento porque todos mis jugadores hoy es que son todos y que un jugador esté preparado con esa actitud para saltar cuando le toca jornada 5 que hasta ahora Gerard su participación prácticamente había sido testimonial pero sale y hace un gran próximo partido nos ayuda y da carpetazo al cierre importante por las sensaciones también por la confianza de todos porque defensivamente el equipo va creciendo y hoy era un partido muy difícil defensivamente muy cerca de lanzamientos muy cercanos cintas muy bajas gente muy pequeña sin mucho lanzamiento exterior pero complicándonos mucho las cosas pero mira al final yo creo que ha estado muy bonito bueno pues buena victoria como decíamos del Atlético Valladolid que le sitúa ya en una zona más templada de la clasificación antes de enfrentarse este sábado a Anaitasuna en tierras navarras así que un polideportivo que nos deja buenas noticias exceptuando el mundo del baloncesto y que no tuvo compromiso del Cajarura al Aula Valladolid este fin de semana y en el mundo del fútbol hay por cierto que contar victoria del Promesas 1-2 frente al Guijuelo y en tercera división una de Cal y otra de Arena dura derrota del Laguna 0-4 en casa frente al Villaralbo último y con 0 puntos por ahora el equipo Vallisoletano todo lo contrario el Mojados que consigue ganar en la cancha del Burgos B por 0 goles a 1 y está quinto el equipo recién ascendido esta temporada a tercera federación 8 y 38 minutos de la mañana pausa y hasta las 9 hablamos del Real Valladolid vive Radio Valladolid en el 99.9 de TQF Litera Donationis Donación de la Villa del Fresno el Viejo el 18, 19 y 20 de octubre vive un fin de semana medieval en Fresno el Viejo recreación histórica feria medieval torneo medieval novena edición del Pincho de la Reina y mucho más el fin de semana del 18 al 20 de octubre tienes la cita medieval en Fresno el Viejo el 27 de octubre tienes la cita más importante Valladolid en marcha contra el cáncer inscríbete del 14 al 26 de octubre en el corte inglés Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6 con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares te esperamos organiza la asociación española contra el cáncer en Valladolid te he dicho que no deja eso estás todo el día igual al final te lo voy a quitar ya está bien dámelo prohibir no es la solución los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología descubre cómo acompañarles en FAT.es Villavol Inmobiliaria te ofrece la mejor oportunidad para crear tu hogar en Residencial Turia viviendas de protección oficial y para jóvenes en el mejor emplazamiento de Arroyo de la Encomienda infórmate en nuestras oficinas de Arroyo en la calle Francisco de Vitoria 22 de 8 y media a 20 horas y además podrás llevarte un cheque de hasta 6.000 euros para amueblar tu nuevo hogar Villavol siempre al lado de las familias más información en Villavol.es Parque El Salvador Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplías horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media de la tarde los días 31 y 1 y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12 reservas en la calle Angustia 34 o en el 983 25 12 25 hacemos sencillo lo más difícil 8 y 40 minutos de la mañana vamos a hablar de fútbol en un fin de semana en el que no hay que lamentar derrota del Real Valladolid es la mejor noticia sin ninguna duda de este sábado y domingo no nos vamos a ir más atrás que ya de amistoso que es de lo que vamos a hablar qué bonitos son Diego los fines de semana cuando no te los puedes tropear el Real Valladolid estoy viendo en Twitter correcto y es verdad el Real Valladolid club de fútbol porque ya se encarga el Real Valladolid de Badoncesto de mantener el pabellón bien alto nunca lo habéis dicho madre mía bueno en fin vamos a hablar del Pucela de cómo se presenta esta semana importante otra vez con Carlos Rodríguez Monsalve Carlos buenos días que tal buenos días a Alberto que ya hemos escuchado Alberto que tal muy buenos días y está también por aquí Iván Álvarez buenos días Iván buenos días chicos bueno yo creo que es la mejor noticia Carlos que este fin de semana no ha perdido el Real Valladolid a ver si podemos decir lo mismo el próximo lunes siempre hay una categoría que te lo destroza siempre porque el juvenil bueno el juvenil es gordísima cuéntalo le remontan un 0-3 en el minuto 90 si si o sea en el 89-90 iba ganando 3-0 0-3 0-3 vaya al Leganés eso es intolerable para que luego digan que no hay o sea esto es como la sala de la masía de que todos siguen una línea que todos no no el Real Valladolid igual el Real Valladolid es igual es intolerable completamente pero son ganas de castigaros a vosotros mismos o sea estar pendientes de que el juvenil descansado un fin de semana o sea ya está ya está quedate con el Benjamín C a lo mejor también perdió no lo he mirado no estoy viendo el filial que ganó 1-2 pero es que le debes jugar y estuvo jugando con 5 defensas y 3 medio centros defensivos muy valiente se supone que tienes que formar jugadores para el primer equipo para que cuando den el salto juegue sepan a lo que entonces jugamos con 5 defensas 3 medio centros defensivos al patadón entonces igual por ahí ya podemos ver donde va a ir el Real Valladolid en las próximas jornadas pues escúchame a lo mejor hay que jugar a eso visto que a lo que estás jugando no te vale para absolutamente nada tendrás que lo hemos hablado Iván y yo viernes y viernes también cambiar el dibujo o 2 arriba o meter 5 atrás me da igual pero algo el jueves metió 5 atrás porque estuvo jugando con David Torres otros 2 centrales estaba Luis Pérez y estaba Anuar por la izquierda o sea estaba jugando con 5 atrás y aún así nos metieron 2 en 5 minutos porque fue justo en la segunda parte de los primeros minutos que es cuando nos metieron los 2 goles y era la prueba y lo estuvimos hablando aquí también que Anuar iba a jugar de lateral en la siguiente jornada que tiene toda la pinta ahora os preguntaré por eso a ver quién puede ser y muy mala pinta tiene el Valladolid el partido contra el Leganés un partido amistoso con el Leganés jugando andando y te pasan por encima porque te pasan por encima y poco es decir pues un poco más de lo mismo no vimos nada nuevo vimos que el Valladolid sigue perdiendo balones en la salida y sigue autogenerándose ocasiones en contra no genera nada a partir de medio de campo para adelante y los jugadores no están la sensación de equipo de primera federación con mucha suerte es vergonzosa es vergonzosa y es que no salvas no hay nada que salvar no puedes salvar nada sí era un poco lo que si hay algo positivo dentro del desastre y que te puedas quedar del amistoso de esto que dices bueno que un partido de esos te pueda servir para algo sirve para algo yo hablaba con Iván el viernes y recuerdo que Mamadousila si le pones un balón a lo mejor te la puede meter para adentro bueno pues a lo mejor un jugador que no sé qué habrá pasado está totalmente denostado por el entrenador pues chico lo mismo es uno de los que tiene que empezar a contar un poquito más porque es el recurso que más te puede dar dentro de lo que tienes a lo que te puede agarrar lo que los otros dos están haciendo tanto la tasa como Marcos André te lleva a pensar que ha pasado algo porque Marcos André sigue siendo el mismo Marcos André de la temporada pasada que no jugaba porque no estaba para nada y Sila que era el del Andréo titular y el que metió los goles importantes ahora de repente no te vale por un futbolista que no aporta absolutamente nada si Marcos André estuviera haciendo no te digo la tasa que ya lo hablamos la tasa al final puedes partir que para ti estaremos de acuerdo pero que pueda ser el titular a lo mejor por la inversión por lo que tú quieras pero que Marcos André esté por delante de Sila es que ninguno está aportando más que él por la inversión también ¿cuántos sentidos de contrato le quedan a Marcos André? madre mía como estemos igual que con la de Álvaro Kennedy pues tiene toda la pinta que estamos a ver a ver si es capaz de meter tres goles y se lo vendes a alguien es que lo primero que hay que salvar es la categoría ya partir de ella con quien sea mira fíjate me acaba de dar un bajón ¿cuántos años? Carlos Monsaldo amigo ¿cuántos años? dos, tres más ¿qué dices? más de tres años cuatro años de contrato le quedan por lo menos ¿cómo le van a quedar? ¿cómo le van a quedar cinco años? según Transfermag cinco años hasta el 2029 bueno escuchame le han firmado la temporada pasada si no le quedan cinco le van a quedar cuatro sí, sí le han firmado la temporada pasada Meseguer fue 2029 no suele fallar esta página no sé pues sí pues ya sabéis que salvar el Raveo Aliz se le salva bajando porque hay que quitarse a toda esta gente que tiene contratos de cinco años y esperemos que tengan cláusula de descenso aunque Marcos Andrés no tiene pinta porque se le ficha en segunda claro y fíjate que Kennedy tampoco te lo has podido quitar aun estando en segunda claro no sé yo es que ya no es que hipoteques un año es que estás hipotecando cuántos años del Real Valladolid es muy español esto es verdad que en la noticia del Real Valladolid cuando se anuncia el fichaje habla de 2028 ya pero ten en cuenta que este año ha habido reestructuración de fichas para poder fichar a la tasa seguramente haya habido cosas de estas sí, sí, sí entonces hubo jugadores que modificaron su contrato y para periodo amortización han ampliado contratos rebajando su sueldo y cobrando al final posiblemente haya habido algo de eso pero bueno en el mejor de los casos o peor de los casos ya cada uno que diga lo que quiera o que piense lo que quiera 2028 si no es eso que efectivamente ayer o sea lo decíamos al principio de temporada me acuerdo algo de esto ha tenido que haber pues gente de oye venga te añado un año y prorrateamos y hablábamos ¿qué jugadores han podido a lo mejor acceder a este tipo de cosas? pues mira a lo mejor tenemos aquí uno de los ejemplos de Marcos André así que bueno pues si estamos mirando eso mal quiero decir lo que tienes que mirar es no lo que vaya a pasar en 2028 que al paso que va el Real Valladolid lo mismo el club no existe estaría bien desaparecer justo el año antes del centenario claro pero es que sería criminal a ver es que es todo es todo me queda tan lejos 2028 no me he tomado todavía el primer café del lunes y ya pensando en 2028 te notaba yo un poco más al ralentí no soy muy de café por la mañana podemos hablar de eso a lo mejor nos animamos un poquito más yo me he tomado un café ahora tranquilamente yo también me lo tomo pero hablando de la cosa caminando a usted un café que estaría bien Lidia Vega buenos días ay madre hablabas Carlos antes de un aspecto que me parece importante ya pensando en lo del viernes recordamos ante el Alavés partido que va a jugar el Real Valladolid por cierto un Alavés que ya en la previa su técnico habló de problemas con los centrales que están con selecciones nacionales que van a llegar de milagro que alguno no va a poder jugar que tal que cual bueno ya estaba un poquito ahí poniendo la venda antes de la herida el Real Valladolid también tiene internacionales y tiene lo que hablábamos un poco antes la baja de Lucas Rosa Anuar en derecha o incluso en izquierda y la opción de cambiar a Luis Pérez David Torres que yo creo que puede ser una opción también para jugar de lateral izquierdo a ver hubo pruebas con David Torres de lateral izquierdo Chasco que por ahora no ha mostrado el mínimo nivel exigible para Chasco no ha mostrado el mínimo nivel exigible ni para el filial por eso pero es que lo ha demostrado Torres también pero es jugador de primer equipo entonces te la comes tú es decir en el momento de estos en el que obtieras con el chico de 18 años del filial obtieras con el del primer equipo y el del primer equipo tiene que ser pitos te lo comes tú y además el problema de esto es que eso que han probado con David Torres con Anuar por delante o sea es un equipo netamente defensivo es un equipo que está hecho para cubrir carencias de atrás y no te da para cubrir carencias de atrás con Anuar y David Torres porque David Torres ya ha demostrado que de central no va de lateral va menos y Anuar lleva tres meses lesionado que el año pasado jugó ¿cuánto? diez partidos porque también venía de otra lesión de ocho meses pero a Malas es uno que no es lateral ni lo va a ser aunque valga para mil posiciones y encima lateral zurdo no sé si a lo mejor jugará por la derecha no sé pero que es que al filial al final acaba recurriendo por dos opciones o porque viene una generación muy buena que tira la puerta abajo que no es el caso o por necesidad en este caso lo estás haciendo por necesidad el problema es que se te está juntando la necesidad con que lo que hemos dicho no es el caso de tener un filial ya no un filial en conjunto porque que te salgan tres o cuatro lo que dice Carlos es que no encuentras ni uno que a lo mejor a lo mejor es porque justo necesitas en una posición que es donde no tienes pero es que no encuentras los únicos así un poco el año pasado que no era canteriano como tal pero tenía ficha del filial por ejemplo Irra, Salazar cuando subía no lo hizo mal Arnú Arnú que ha vuelto ahora de lesión ya de tal pero bueno el problema el problema lo tienes arriba también pero hablo de cantidad lo tienes en otros sitios y atrás el Pucela no tiene tampoco nada que digas madre mía tengo aquí un central ha sacado a Yuma porque no quedaba otra ni siquiera había jugado claro atrás la cosa es que no tienes gente y David Torres sí que ya el año pasado también entre necesidad y porque también apostaste un poco con él bueno te lo has quedado la duda creo es si podría llegar queda todavía es hasta el viernes cinco días Javi Sánchez a ver si estaba o no estaba pero es que Javi Sánchez es lo mismo es que lo mismo juega y no vuelve a estar en dos meses es que Javi Sánchez le trataría todavía con más amor en el sentido eso es el día que esté va a ser titular por todo por calidad porque no hay otro es que es el mejor con diferencia es que sea el mejor es que es el único el único que ha demostrado o que tiene cierta experiencia para decir puedo jugar en primera división pero claro y le puedo poner un chaval al lado a lo mejor para que aprenda el problema es que cuando juntas a dos chavales es que no hay no hay de dónde tirar claro sí esa pareja Yuma-Torres pues no evidentemente aparte Yuma que lo del otro día le gane es lo mismo los balones a la espalda sigue sufriendo muchísimo y a mí me parece desde el primer día me parece un jugador tremendamente limitado que sí que se le tienes que sacar en el 85 como tercer central para despejar balones pero igual con Javi Sánchez tampoco tampoco porque Javi Sánchez no crees que puede tapar un poco las cadencias Javi Sánchez para atrás también es muy limitado y Javi Sánchez necesita que el jugador que está a su derecha si le ponen por la izquierda sepa tirar el fuera de juego y Yuma no sabe tirar el fuera de juego o sea es que es uno de los principales problemas de Abialid que en la línea defensiva estás caronada siempre siempre tienes uno o dos metros por detrás entonces si intentas tirar la defensa para adelante porque no puedes correr para atrás y encima estás mal colocado y te pillan balones por la espalda siempre porque hay uno descolgado en todas las jugadas es imposible es muy difícil es prácticamente imposible y si además eres incapaz de generar una línea defensiva de entrenar con ellos cuatro, cinco, seis partidos que acaben que acaben cohesionándose y jugando juntos es que no te da es que no hemos repetido la línea defensiva en una sola jornada es imposible pero es que si hablamos que no tienes efectivos que no tienes gente y que encima los que haya les exiges ya que vayan que corran que tiren bien la línea al fuera de juego que es lo que les debes exigir estamos de acuerdo es lo que les debes exigir en primera división en descenso en primera división que le exige concentrada que estamos en fútbol peñas no pero no lo tienes no tienes a alguien que le puedas exigir todos esos conceptos hombre pues entonces no tengo equipo es que no lo tienes pero si no tienes un equipo que sepa tirar al fuera de juego y que sepa sacar un balón jugado que es lo mínimo exigible que pide pezolano porque los equipos de pezolano son línea de fuera de juego y salgo jugando de todos los de atrás ¿quién tiene eso? nadie Javi Sánchez pues así es y gracias claro Javi Sánchez y gracias y también otro aspecto a tener en cuenta tenemos cuatro jugadores por ahí de turné por el mundo internacionales Raúl Moro a ver verdad que hizo bien pezolano en guardarle claro claro para que juega una hora para que juega 60 minutos en el España-Kazajistán vamos a ver porque juega otra vez mañana la sub-21 contra Malta a ver si juega 90 y se lesiona a ver por eso estaría bien no va a jugar otra vez lo que sea y ya entonces claro el viernes como viene de jugar con la selección habrá que dosificar si hay que medirle sería tremendo no no es que me cuadra me puede cuadrar perfectamente supongo que ahora lo que juega 30 minutos porque yo creo que los 60 es lo que hubiera jugado el amistoso con el Leganés o 30 y si hubiera habido otro segundo amistoso habrá que hablar porque este año no se ha hecho trofeo de Beaudolid que iba a ser esta semana y por lo que sea pues la tercera vez en la historia que el club no hace trofeo de Beaudolid y eso esta semana hubiera jugado 30 minutos yo creo yo creo que se juega 30 minutos bien más que eso ya sería somos en vez hay que decir un poco más vamos a ver yo que sé el resto pues bueno Darwin Machis que sí que jugó también minutos lo contábamos el viernes con Venezuela media hora contra Argentina en la charca aquella que fue el partido el problema de un jugador como Machis es los jugadores de Sudamérica que llegan muy pegados el partido es el viernes y seguramente Machis llegue pues mira juega la madrugada del martes al miércoles a la una de la madrugada pues a lo mejor no llega aquí hasta el jueves a Machis sí que le va a hacer falta un café ese es el problema no llega aquí hasta el jueves Karheim en Paraguay Karheim titular el otro día con Estonia que volverá a jugar Comer no jugó ningún minuto con Suiza que está en el grupo de España y lo que habéis comentado de Raúl Moro bueno es que Comer va a venir descansado eso sí bueno por lo menos ahora ha subido el nivel entrenando contra gente decente digo yo sí 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 también te digo para que Suiza con todos los respetos del mundo llame a un futbolista con lo que está mostrando este año como tiene que venir la camada de jugadores suizos imagínate que se juntan Comer y Janko bueno Janko también sí 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 Janko quedó le he perdido la pista sigue en Alemania o sigue en Alemania yo creo que en el Bochum creo que fue Janko a la Eurocopa creo que fue Janko a la Eurocopa a comer como le catalogáis como central o como medio en el Young Boys centrales está Akanji Ricardo Rodríguez el Bedi ahí no va a jugar y luego en el medio está Saka y Freuler está jugando Janko Champions está jugando claro si está en el Young Boys sí 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 pues ahí está efectivamente otro que no está lesionado lesión muscular eso sí que sorprendente tampoco tuvo aquí ninguna lesión muscular Seidy Janko madre mía es que no os hacéis daño los lunes a primer hora sí 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 la verdad es que sí y os quiero preguntar también que nos quedan cinco minutos para las nueve por el rival de Copa al final no lo hablamos en el sorteo pues un equipo de preferente de Asturias de Oviedo el Astur Verastú Verastú eso Verastú Verastú lo que pasa ¿Te da miedo? es que el ridículo puede ser histórico es que este año la Copa no vamos a por ella otro año que no se han dado las circunstancias otro año que no se da es que yo no es que no se da las circunstancias es que este año yo creo que es que no te da ni aunque quieras ni aunque quieras con el equipo titular te da para intentar llegar a semifinales pero ahí ese partido no lo veis igual como una oportunidad de poner a todos los de la cantera sí como el del Leganés no pero a todos los de la cantera el problema es que no se puede poner a todos de la cantera tienes que tener un mínimo el problema que tienes es que si juegan Chucky juega no me puedes jugar Maroto, Chucky hasta cuatro es que los cuatro que ya tienes en el primer equipo que son dinámica del primer equipo un lateral evidentemente pondrás y si no el otro es que ya te copan lo que puedes jugar entonces no puedes subir nadie de abajo pero eso es pues yo que sé que cojan más confianza imagínate si te toca tirar de ellos que les ves un poco mejor pero con qué central juegas ya o sea te vas a ir a jugar contra las tú que es campo de hierro artificial un equipo que yo escuché el otro día al presidente es decir yo no tenemos luz artificial y te ponen el partido a las nueve de la noche que yo lo de la federación es incomprensible pero está puesto ya el horario oficial martes a las nueve creo es martes 29 me parece a las nueve entre el 29 y el 31 es el campo que está al lado del Tartier contaron la historia me pareció interesantísima que expropiaron aquello que era como una especie de de envertedero y hicieron allí los campos y el Astur de hecho le odian en Oviedo porque cuando el Oviedo bajó a tercera división el Astur quiso como convertirse en el Real Oviedo porque iba por encima de ellos y tal y estuvieron a punto querían convertirse en el nuevo Real Oviedo y hay bastante odio por eso no les dejan el Tartier para empezar porque no quieren ni que saquen ni un céntimo pues a lo largo de la iluminación para ser a las nueve sí sí el martes 29 a las nueve pues una de dos o adelantas el horario o este equipo ya estará trabajando en iluminación artificial se hace mucho sí las míticas grúas con la iluminación y ya está pero vamos pero no sé hombre yo qué sé yo quiero pensar que esa iluminatoria la pasas de alguna manera es complicado es martes a las nueve muy pegado al fin de semana sin horas de descanso cuidado un viaje en autobús complicado Asturias que si más irán por el puerto no vaya a ser que tengan que pagar 15 euros de peaje quiero decir que están las arcas del club están complicadas 15 por ahí 10 por ahí ten cuidado es como el de Ibar es el típico viaje que queda gente en tierra porque nadie se tiene el autobús claro claro madre mía no os acordabais de eso sí no 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 ahora sí me había olvidado pero vamos pero bueno pues oye partido para que jugadores como Kennedy tengan minutos y se le pueda ir recuperando para venderle luego el otro día no te convenció en el ganés no el problema es que por lo que sea ha degenerado tanto que ya no sabes cuando le tienes que poner ni dónde porque era un extremo ahora pero por fuera no tiene velocidad el año más jugaba como de segunda punta o incluso de delantero a veces ya no sabes ni dónde aunque le metas por dentro o por fuera el disparo que es lo que tiene tampoco se las genera porque no le da para generárselas ya casi sí quitando el día si es que el año pasado fue quitando el día de Santander que ayer vaya locura por cierto en el Sardinero no hizo más sí que tuvo el año pasado sí que tuvo antes de ese partido sí que se vio la primera vuelta quizás cuatro o cinco jornadas que decías no marca pero por eso cuando metió los goles de Santander dijimos ahora explota a explotar a ver si les pitan un penalti y lo tira lo mete y coge la confianza porque tenemos el listón donde le teníamos claro o sea si a un jugador como Kennedy le tienes que pedir ay qué bien venga es que si tuvieras al Kennedy de antes y al Machis de antes estabas peleando por jugar la UEFA pero ya no al de antes pero una cosa intermedia un mitad del camino no sé algo que aporte está muy lejos de esa mitad y no va a llegar es que es así es así de triste así de triste y así de duro es vamos a ir cerrando que nos queda ya un minuto para llegar a las nueve de la mañana vive el deporte vive el deporte con Caja Rural de Zamora gente como tú pues el viernes a las nueve va a ser el partido que abra jornada ese a la vez Real Valladolid lo iremos contando estaremos pendientes también de cuando habla Pablo Petzolano en la previa y estaremos ahí atentos a todas las noticias que deje el Real Valladolid durante estos días Carlos muchas gracias gracias Alberto gracias gracias chicos Iván muchas gracias muchas gracias Diego un abrazo te escuchamos en un ratito en Vive Castilla y León ahí estaremos a partir de la una estará Iván Álvarez aquí para contarles toda la información regional nosotros mientras tanto y hasta las doce seguimos con mucho más Vive Valladolid ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.